...y César. Muchas veces les contamos que atrás de nosotros hay un grupo extraordinario de profesionales, profesionales que nos hicieron muy gratos estos años. Esa frase, trillada en la televisión, es también la pura verdad. Por eso hoy, frente a ustedes, los verdaderos testigos y jueces de nuestro trabajo, queremos agradecer el esfuerzo, el compañerismo y el cariño que también de ellos recibimos. Entonces, cuando vemos a los más jóvenes continuar con honestidad y con libertad este oficio, cuando nos reconocemos a través de una pregunta, cuando nos identificamos solo con una mirada, ahí, ahí estamos seguros de que nuestro paso por telenoche dejó huellas. Y eso nos pone muy contentos. Estamos empeñados en construir un país mejor y seguimos pensando, como lo hicimos al elegir esta profesión, que el periodismo independiente debe servir no solo para informar, sino para transformar. Entre ustedes y nosotros, si continuamos con la relación que establecimos aquí, en telenoche, durante tanto tiempo, lo podremos conseguir. Por lo tanto, hoy no nos estamos despidiendo. Simplemente estamos acordando nuestra próxima cita. Nos vemos en telenoche especial. Estas fueron las noticias. Estas fueron las noticias, decían siempre. Y miren esto. Miren lo que va a pasar ahora, ¿eh? No te vayas, mirá. Uy, mirá que... Ahí está, ¡oh! ¡Qué flaqueta! Y ahí hay un chiquitín que entra y que trae las flores, que era uno de los más nuevitos en el canal. Y se acercaba... Pensaba apodaban Dexter. Claro, claro, efectivamente. Fue el que se acercó con los ramos. ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No mirá, Dexter! Y una emoción gigante, esa sensación de ser parte de la familia. Uno repasa los mensajes de las redes sociales y es esto. Sabés que hay un montón de mensajes que dices, fue una parte de nosotros porque muchos, y es el común denominador, era sentarse a verte de noche. Y también creo que hay una parte de un periodista y de un periodismo de antes, que había una credibilidad que si te lo decía él, vos te sentabas a verlo porque vos creías en su palabra, en la de Mónica y la de César, porque inspiraban esa confianza que ahora capaz está bastante sobrevaluada, que capaz va el periodista, y de hecho recién lo dijo Luis, lo dijo Julio, por otro lado, por otras formas, ellos eran la seriedad, era el respeto y era la confianza. Y formarte y formarte también, ¿no? Se escuchaba para prestar atención y para aprender. Hola, Luisito. Hola. Hola, qué lindo vener. Me sumé acá medio de golpe.